Acompáñame a preparar la receta del día de hoy que son unas empanadas rellenas de mermelada de piña bien fáciles de preparar con ingredientes accesibles y para esto vamos a necesitar de una piña de preferencia que esté bien madura esta la dejé por varios días y no se quería madurar así que ya la partí y está un poco ácida y no muy amarilla pero la vamos a utilizar vamos a quitarle la cáscara y vamos a quitarle también el centro a la piña vamos a cortar en trocitos pequeños y vamos a reservar tres rebanadas para ir licuando con una pizca de sal el resto de la piña la vamos a ir agregando a un sartén junto con lo que acabamos de licuar vamos a llevar a la estufa por unos 15 minutos para que la piña se suavice un poco y así le iremos agregando el azúcar en esta ocasión aproximadamente le puse una taza de azúcar pero depende qué tan dulce quieras el relleno y también depende qué tan dulce esté la piña puedes agregarle hasta más azúcar yo no dejé tan dulce la mermelada de piña pero tú le puedes agregar un poquito más de azúcar y vamos a moverle para que se disuelva bien el azúcar vamos a comenzar a utilizar el machacador de los frijoles ya que la piña esté bien suave en este momento vamos a ir disolviendo dos cucharadas de fécula de maíz o también conocida como maicena le vamos a agregar ahí media taza de agua fría para disolverla y ya que tenemos lista la maicena disuelta en el agua fría vamos a ir agregando a la piña y cuando la agregues inmediatamente vamos a empezar a moverle para que no se formen grumos si la mermelada te ha quedado líquida le puedes agregar un poquito más de maicena disuelve un poco más de maicena y si ha quedado muy espesa puedes agregarle un poco más de agua todo depende de qué tan grande esté la piña o la cantidad que tú vayas a hacer para las empanadas vamos a dejar hervir nada más por unos tres minutos y le apagamos dejamos a que se enfríe por completo los ingredientes para la masa son cinco tazas de harina de trigo de todo uso una cucharada de polvo para hornear un huevo también le vamos a estar agregando una pizca de sal y una cucharada de levadura en polvo levadura seca si tú no la tienes no te preocupes puedes omitirla vamos a agregarle una taza de azúcar azúcar granulada son 200 gramos y también vamos a utilizar azúcar para espolvorear las empanadas opcional y también le vamos a agregar 200 gramos de manteca vamos a agregarle tres cuartos de taza de agua tibia aproximadamente una cucharada de vainilla también para que tengan un sabor delicioso nuestras empanadas lo primero que vamos a hacer es que vamos a disolver la levadura y le vamos a agregar ahí tres cuartos de taza de agua puedes comenzar con media taza yo le agrego tres cuartos pero también depende mucho de la harina ahora hay que dejar ahí reposando por 15 minutos solo vamos a mezclar un poco y en 15 minutos estará lista para el siguiente paso bueno ya ha pasado el tiempo le vamos a estar agregando ahí una cucharada de vainilla también le vamos a poner el resto del azúcar es una taza lo que estoy utilizando con esta cantidad no quedan tan dulces le agregamos un huevo y también la manteca vegetal voy a dejarte escrito los ingredientes en la cajita de información para que las prepares muy pronto agrégale también un cuarto de cucharadita de sal y le vamos a poner también el polvo para hornear y vamos a incorporar estos ingredientes ahora si le ponemos las cuatro tazas de harina yo utilizo tazas medidoras de ocho onzas cada una y bueno aquí le estoy agregando la otra taza que hace falta en total son cinco tazas vamos a incorporar muy bien hasta que la masa se sienta suavecita se despegue ya de las manos y del tazón si es necesario agregarle más agua aquí le puedes poner más agua o si es que se te ha pasado de líquido le puedes agregar también pues un poco más de harina pero voy probando con media taza de agua es que depende mucho también de la harina hay harinas que absorben más que otras líquido y bueno aquí con unos golpecitos ayudamos también solo amasé por aproximadamente unos 10 minutos hasta que la masa ya se siente bien suavecita y comenzamos a porcionar aquí aproximadamente salieron unas 18 19 empanadas grandes pero puedes hacer las más pequeñas o igual puedes hacerlas del mismo tamaño yo solamente dejé reposar la masa por cinco minutos y ahora sí vamos a comenzar a hacer nuestras empanadas ya tengo aquí la mermelada lista esto huele delicioso anímense a preparar estas empanadas en casa pueden incluirlas a sus ventas también las pueden rellenar de mermelada de fresa o de cualquier otro relleno esta masa no es para freír en aceite es solamente para hornear si ustedes quieren empanadas fritas les dejo las recetas en la cajita de información vamos a extender la masa y le vamos a ir agregando el relleno ya tiene que estar fría la mermelada no tiene que estar caliente y tiene que tener esa consistencia espesita que no esté líquida para que cuando esté dentro del horno pues no se derrame no se abran tus empanadas vamos a presionar por las orillas para que se selle muy bien la empanada y vamos a comenzar a llevar hacia adentro para que tengan esta forma tenemos una charola con papel para hornear si tú no tienes puedes omitir no se van a pegar en la charola esto ayuda pues para que no se quemen también y bueno ahora lo vamos a ir colocando y vamos a dejarles un poquito de espacio para que no se peguen vamos a hacer otra más solamente vamos extendiendo si se te pega puedes poner un poquito de harina y vamos a ir agregando el relleno al gusto sellamos muy bien y llevamos todo hacia adentro y así vamos a ir haciendo con toda la masa hasta terminar la otra forma es esta igual sellamos las orillas y vamos a ir llevando todo hacia adentro y me encanta cómo quedan estas empanadas puedes hacer también la otra forma la tradicional amigos y aquí ya casi huele a empanadas de piña deliciosas en este momento ya que termines de hacer tus empanadas precalienta tu horno a 350 grados fahrenheit 180 grados centígrados tenemos que darle unos minutos para que la masa repose y después de aproximadamente 25 minutos este será el resultado y puedes espolvorear con azúcar y canela esto ya es completamente opcional a mí sí me gusta espolvorearlas pero si tú quieres consumir menos calorías pues ya no les pongas azúcar y canela y estas están deliciosas te recomiendo que en cuanto saques las empanadas del horno comiences a espolvorearlas y no va a costar un poco que se les pegue el azúcar y huele riquísimo pan casero deliciosas ojalá que se animen pronto a elaborarlas amigos les doy las gracias por haber llegado al final de esta receta también te quiero hacer una invitación para suscribirte a este canal rachel román recetas y que actives la campanita de notificaciones bueno ya que nuestras empanadas están frías hay que dejar a que se enfríen antes de ponerlas en algún recipiente o algún canasto para que éstas no se partan porque se parten fácilmente quedan muy ricas entonces pues aquí ya terminamos de colocar las empanadas están deliciosas las puedes incluir a tus ventas recuerda puedes agregarle rellenarlas pues de cualquier ingrediente que sea horneable dulce y horneable el café ya está listo para acompañar las empanadas delicioso puedes preparar un chocolatito un café de olla o un té o así solitas con un vaso de leche frío también están riquísimas y bueno llegamos al final de la receta ahora sí vamos a partir una empanada para que veas cómo han quedado por dentro amigos ahora sí me despido cuídense mucho y no se les olvide que los espero aquí en la próxima receta hasta la próxima adiós y y y y y y y y y